En el libro de Génesis capítulo 3, podemos ver que Dios creó a Eva. El significado del nombre Eva es vida. ¿No es así? La Biblia dice, ella es madre de todos los vivientes. Veamos la enseñanza de Dios en el libro de Génesis capítulo 3, versículo 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente. ¿A quién representa la serpiente? Al diablo, es decir, Satanás. Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida. Y pondré, ¿qué hará Dios? Pondré enemistad entre ti y la mujer. Y entre tu simiente y la simiente suya, ésta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Esto es lo que Dios dijo. Desde el momento de la creación del mundo, Satanás y Eva, quien es llamada madre de todos los vivientes, han tenido enemistad entre sí. Hay muchos religiosos en todo el mundo, como eruditos y expertos que estudian la Biblia, ¿no es así? Sin embargo, la Iglesia de Dios es la única que enseña la verdad sobre la existencia de Dios Madre. A través de la Biblia, Dios nos despierta al hecho de que no solo existe Dios Padre, sino también Dios Madre. Satanás nunca quiere que la existencia de Dios Madre sea conocida por los habitantes de la tierra. Confirmemos el asunto de Dios Madre en Gálatas capítulo 4. En el capítulo 4, versículo 26, dice, Más la Jerusalén de arriba, la cual es, ¿quién es ella? Madre de todos nosotros, es libre. Aquí, de arriba, significa que está en el cielo. Está escrito, la Jerusalén que está en el cielo, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Cuando Jesús enseñó el Padre Nuestro hace dos mil años, dijo que nuestro Padre está en el cielo. Mediante esto, explicó nuestra relación con Dios Padre. No solo existe Dios Padre, sino también Dios Madre. Dios nos ha enseñado este hecho a través de los principios subyacentes de todas las cosas que creó. Al igual que una madre física da la vida física en esta tierra, nuestra vida espiritual es dada a través de nuestra Madre espiritual. La voluntad de Dios es que creamos que Dios Madre también existe. Tengamos fe en Dios Padre, así como en Dios Madre, para que podamos volver a nuestro hogar eterno en el reino de los cielos. Muchas gracias.